¿Micción, micción constante? ¿Niños con problemas de micción se pueden resolver con esta terapia? Sí, bueno, justamente la esencia canal del miedo. Bueno, que es micción, orina. Sí, sí, enuresis nocturna se llama, enuresis o encompresis. Bueno, enuresis, sí, el canal, porque el riñón está muy ligado, el riñón con la vejiga, están ligados a los miedos, por lo general son miedos hacia figuras de autoridad. Y con respecto al sueño me gustaría comentar que para mí tiene una connotación muy violenta o de ira en relación, porque los alfileres tienen que ver con una ira quizá contenida, un odio quizá, y los dientes en sí son agresión, es más, es agresión porque nos defendemos con dientes y uñas. La onicofagia es querer morder las uñas para no agredir a la gente que queremos. Entonces, los dientes también representaría agresión, por lo tanto, al caerse es porque quiero perder mi nivel de agresión. La esencia del canal del hígado, doctor, es buenísima para la ira, para el trabajo de la ira, de la rabia, del enojo, de los celos. Es como un frasquito esto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿y esto se dosifica en una forma individual? Tiene que tomar directamente, debajo de la lengua, tres veces por día, dos gotitas. Mire qué fácil. ¿Nada más? Nada más. ¿Y con eso es suficiente? Con eso durante todo el mes. Ah, bueno. Durante un mes entero tomando un frasquito ligado a esa emoción que está como prevaleciendo en esta persona. Lo que pasa es que no es que se elimine, no, me pongo en contacto con la rabia y puedo elaborarla y trabajarla y canalizarla o sublimarla de manera efectiva. Está, pero la transformo. La rabia está en todos, todos tenemos emoción de ira, todos tenemos emoción de amor, todos tenemos desequilibradas y en orden la emoción.